El rato y son bien cabrones, si les gusta aplausos y no les gusta, pues, mi modo de ver un chinchillo, ¿verdad? Ellos son... ¡Cazadores! ¡Musicol! ¡Cazadores! ¡Cazadores! ¡Cazadores!… ¡Cazadores! ¿Dónde está mi México? ¿Dónde está mi México? ¡Arriba, chicos! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba, México! ¡Colombia! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!